Casi 500 certificados de discapacidad expedidos por los servicios estatales de salud fueron entregados por la alcaldesa Ana Patricia Peralta de la Peña como parte de las acciones gubernamentales para promover y asegurar la inclusión. Quiero recordarles que en esta ventanilla inclusiva les brindamos una atención integral y accesible a diversos trámites y servicios de manera rápida. En el Ayuntamiento de Benito Juárez no solamente se habla sobre la inclusión de las personas con discapacidad, se trabaja sobre la inclusión, son una prioridad para todos nosotros. Trabajar en equipo rinde mejores resultados y sumando voluntades entre todas las instancias damos mayores beneficios a las y los ciudadanos, aseguró la DIL durante su discurso. Peralta de la Peña indicó que a través de la ventanilla inclusiva del Instituto Municipal de Desarrollo Administrativo e Innovación fueron atendidas 812 personas del 22 al 26 de mayo. En este sentido, agradeció al personal de dicha oficina sede de la entrega de los 494 certificados por su labor y atención a las personas con discapacidad. Recordó que en esta ventanilla inclusiva se brinda una atención integral y accesible a diversos trámites y servicios de manera rápida, con lo que se ahorra tiempo, recursos y esfuerzos, ya que en un solo lugar pueden solicitar información, asesoría y trámites municipales, estatales y federales, sin tener que ir a diferentes lugares. Para más información síguenos a través de www.24horasqro.mx